Ya cortamos el fruto, sacamos la semilla, colocamos en el recipiente, terminamos de introducir el contornido. Solamente pudimos colocar dos frutos de acchoccha ya que se llenó por completo. En otro recipiente vamos a colocar la acchoccha restante y vamos a hacer dos frascos con tintura. Tenemos el alcohol conocido aquí en el estado de Veracruz como aguardiente, alcohol de caña, el cual vamos a vertir en el arrasar. Vertimos el aguardiente tratando de que quede raso. Se llenó por completo y colocamos a tapar. Este producto se pone en una etiqueta el nombre de la tintura, la fecha y quien lo elaboró y se tapa preferentemente. O se coloca en un lugar oscuro, fresco y seco por un periodo de 20 días hasta 3 meses. Entonces entre menos luz le dé es mucho mejor ya que los compuestos fitoquímicos son mejor preservados y obtenidos.